Tres actrices cargadas de grandes experiencias. Créeme que no está padre de andarle rayando el cuaderno a Nale. No es porque sea yo muy presinada, pero casados por favor. Y una conmovedora celebración de oro. Precioso, muchas gracias. A ver, soy 50 años de carrera. Monse y yo, este lunes, en su nuevo horario, 8 de la noche, por Unicable.